Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas y estamos ante Crono Trigger. Estaba pensando en volver a jugar los Final Fantasy, pero digo, vamos a buscar algo nuevo y que tenga un estilo parecido. Y la gente me ha recomendado Crono Trigger muchas veces, aunque me han dicho que el port de PC, el que estoy jugando yo en Steam, es un poco malo, de momento me va todo bien. Y quería compartir con vosotros este primer comienzo de este juego, porque yo no tengo ni idea de este juego. Seguro que muchos lo habéis jugado en la infancia y os entra esa nostalgia y por eso queréis verme jugar. Y otros, como yo, dudáis en un principio si pillarlo, ¿no? Así que vamos a ver qué tal, ¿no? Lo vamos a llamar Crono, no cambiamos nombre. ¿Quieres jugar como Crono? Crono Trigger se llama, ¿no? No Atlas Trigger. ¿Atlas Trigger? Fuegos artificiales, parece una feria, un festival. Están tirando globos. Parece un país pacífico, alegre, lleno de riqueza, de recursos. Esto va a acabar mal, chicos. Venga, dormilón, es hora de levantarse. ¡Madre, ah! ¡Qué hermoso es el replicar de la campana de Lini! ¿Sabéis que lo normal en la vida real sería... ¡Madre, deja de decir con los dos malos de los días! Lo sabéis. Seguro que estabas tan emocionado con la feria de Milenio que anoche no dormiste, ¿no? Me encanta la música, ¿eh? Muy estilo Final Fantasy, me flipas. Es bandas sonoras cojonudas. Ya lo estamos controlando, vamos para abajo. ¿Cómo se llama tu amiga, la inventora? ¡Luca! Confirmar. El arte está claro que está hecho por Akira Toriyama, ¿eh? Y no hablo de los píxeles de ahora, sino cuando se acercan, ¿no? El dibujo del personaje. Para los ignorantes, Akira Toriyama es el de Dragon Ball. Ok, estamos en el mapamundi un poco. Vamos a la feria, va. Hoy es la feria del Milenio del Reino. Pásatelo bien. ¿Quién tuviera tu edad para disfrutarla? Un botellonaco... Voy a comprarle ya el chaleco acolchao. Lo vamos a equipar. Casaca de cuero, chaleco, acolchao. Listo. El menú es muy parecido también a los de los Final Fantasy. Tiene sentido porque acabo de ver que fue creado por Square. El mismo que los Final Fantasy. Me he chocado con la chica. Lo siento, ¿estás bien? ¿O no el colgante? Lo veo ahí, lo veo. Está ahí, está ahí, lo he visto. He gritado mucho, me he emocionado demasiado por verlo. Colgante, menos mal, sé que no parece gran cosa, pero para mí tiene mucho valor sentimental. ¿Me lo devuelves? Venga, va. Sí. Gracias. ¿Veos por aquí? Yo he venido a la feria, pero es un poco aburrido andar por el sol a todo el día. Oye, ¿por qué no me acompañas un rato? Que estaría genial. Venga, vamos. Yo soy más de ir a mi bola, pero... ¿Qué? ¿Soy? Marley. Personaje que se unirá al grupo. Es cual como Marley, yes. Nunca cambio el nombre de los personajes de los Final Fantasy ni de juegos parecidos. Pasen y vean el invento del siglo, el primer teletransportador hiperdimensional. Sé que el juego tiene algo que ver con viajes en el tiempo, aunque dudo que sea por este aparato. Vale, este aparato en teoría es para teletransportar entre estas dos máquinas. Y la ha inventado Luca, que es nuestra amiga. ¿Quiere incluso el teletransportador? No, no, no. Sé que acabaré siendo como una gelatina orgánica. Mierda, es a lo Star Trek, ¿eh? Uy, uy, aquí... Algo va a pasar aquí, ¿eh? Transferencia de energía. El collar, el collar está brillando. Tiene algo que ver con los viajes hiperdimensionales. ¿Qué tendrá que ver, a lo mejor, con lo de los viajes en el tiempo? Ya empieza la trama y los misterios en este juego. Vamos a coger el colgante. ¿No? Que no se active. ¡Buah, voy a ir tras ella! Me quedo... Cojo el colgante y pa'l vórtice. Y entiendo que estoy ahora viajando en el tiempo. Pero no sé dónde acabaré. ¡Wow! Rollo 2001, diseñar el espacio, ¿sabes? No tanto, pero bueno. ¿Dónde estoy? ¿Son como orcos? ¡Ah, peleo por fin! Atacar. Eh... Haga este. Nice. Vale, no es por turnos. O sea, es por turnos, pero no es como... La colocación típica de... Vale, vale. Voy. Veo que el tiempo va pasando. Aunque esté eligiendo... Tomando una decisión. Un crítico, además, me da la sensación de que he hecho. Nice. Hay que investigarlo todo, ¿eh? Que puede haber cofres. Por aquí. ¡Oh, shit! ¡Qué rápido, antes de que ellos lleguen. Este sí que me da. Listo. Creo que no ha aprendido la técnica ciclón. Ya he aprendido a hacer un ciclón tan pronto. Esto es un cofre, ¿no? Sostenido poción. Bueno, ¿qué? Estoy como en el mismo lugar, pero todo ha cambiado, ¿no? Da la sensación. Voy a seguir avanzando por este mapa. El puente está roto. El ejército del rey místico ha destruido este puente. Tenemos intención de reparar por esta vuelva. Zairus. También tenemos que repararnos. Creo que estoy como en otra época y hay otro reino. Bosque de Gardia. Vamos aquí. Es que supongo que es por aquí. La verdad es que es bastante... ¡Oh! Me ha dado igualmente, ¿eh? Me ha dado... ¡Hostia, que la palmo, loco! He muerto. Pensaba que aguantaría más antes de usar una poción. Vale, ahora volvemos full life. Y voy a usar puto ciclón, tío. ¡Ciclón! ¡Nice! Esto es lo que yo quería hacer, tíos. Listo. ¡Crono sube de nivel! Nice. Me habrá brillado por aquí. ¡Cápsula de fuerza! Fuerza más uno permanentemente. ¿Ves? ¿Y si me llego a saltar esta mierda? Hay que mirar estas cosas bien, ¿eh? Explorar bien el mapa. A lo mejor... ¿Qué es esto? Una fuerza misteriosa, lo sella. Tendré que encontrar algo para liberar esto. Es un secreto, ¿eh? Lleva al castillo. Castillo de guardia. ¡Soldados! ¡Alto! ¿Quién anda ahí? ¿De dónde vienes? Tu cara no suena de nada y esta ropa tan extravagante no será un soldado al ejército del rey místico. Es como el enemigo el rey místico, entiendo. ¡Ya basta! ¡Majestad! ¡La reina! ¡Es la chica que viajó por... Ese muchacho es mi amigo y lo trataréis como tal. Es la chica que viajó a través del vórtice. ¡Plot twist por todas partes ya! Yo exploro el castillo. ¿Un cofre para mí? ¡Yes! Eternize. ¿Quién es este? Este es el rey. Tengo entendido que voy a rescatar a mi esposa. Te estoy eternamente agradecido. Desde que ha vuelto se comporta de manera extraña. O sea, que era originalmente de aquí y viajó al otro lugar. Y luego ha vuelto. Ha perdido la horquilla de coral que siempre había con el cariño que le tenía. ¡Reina! ¡Ah, ahí estás! Dejadnos solos, por favor. Te voy a hablar con este muchacho. A vuestras órdenes, majestad. Acércate, no tengas miedo. Espera, que hay un cofre aquí. Te saqueo primero, si me permite. Con su permiso. Ahí está. Etern, gracias. Me acerco, me acerco. ¿A qué te he engañado, Crono? Pues ya sabía que ella era la chica de antes. Pero soy yo, pero lo que sea, todos me llaman... Pero por lo que sea, todos me llaman Line. O sea, que ni siquiera ella sabe por qué la llaman Reina ni Line. Malagro que hayas venido. No nos conocemos mucho, sabía que vendrías a buscarme. Es mucho suponer eso, ¿eh? A través de un viaje, un vórtice, espacio-temporal. Yo no me entería si te acabo de conocer. Gracias, Crono. ¿Qué pasa? Uy, uy, uy. ¿Qué me pasa? Siento como si fuera a partirme en dos. Tengo miedo, Crono. No quiero morir. Ayudame, Crono. ¿Qué mierda estoy haciendo o qué está pasando? No entiendo nada. Ahora pensarán que me he cargado a la Reina o algo. Hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí. Hay que huir, hay que huir, hay que huir. Espera, ¿he visto un cofre? Primero hay que sacar un poco. Lucía en piel. ¡Crono! ¡Hostia, mi colegui! ¿Has encontrado a la chica? ¿Ha cruzado el bosque, Luca? ¡Qué grande! ¿El que ha desaparecido? Tenía razón. Luca sabe mucho, ¿eh? Sabía que la conocía de algo. ¿What? Díganme. Creo que estamos en Gardia, pero en una época mucho más antigua. Nice. Déjaselo en tiempo. Deben de haber confundido a la chica con su antepasado. Vale, es una descendiente de alguien famoso antiguo. Al fin y al cabo es la princesa Nadia. Ok. Ha flipado el prota, tío. O sea, es la princesa de nuestra época, que se parece a su tataratatrabuela, entiendo. La reina Aline, se parecen. Sequestaron a la reina Aline y alguien debía haber ido a rescatarla, pero ahora la historia ha cambiado. Marley se parece tanto a la reina que seguro que dejaron de buscarla cuando esta apareció. Pero como la verdadera reina muera... Hostia, es verdad. Vamos a cambiar la historia, loco. O sea, hay mucha mierda de esta, de cambiar historias. Y a ver qué hace el rey con su tataranieta, ¿eh? Ojo ahí. Claro, si muere la tatarabuela, Marley, la chica esta, dejaría de existir. Pero no estamos a tiempo de salvar a la reina. Let's go. Hay que cambiar la historia. Lucas, si no rescatamos a la reina en esta época, podría pasarle algo. Lo cual pondría en película la existencia de la princesa Nadia, su descendiente. Tenemos que encontrar a la verdadera reina. ¡Shit! Es complicada esta mierda de tramas de espacio-temporales. O sea, súper guapas, coño. Por eso la tataranieta ahora como que se está desdoblando en el espacio-tiempo. Porque a lo mejor le están haciendo algo a la reina. Ojalá a la tatarabuela, ojalá la están matando. Año 600 estamos. Vale, quiero probar en combate cómo es llevar a esta también, a la Luka. Técnica, ciclón. Le pillamos a todos. Creo que debería haberse hecho el del centro y pillado a los tres. Ahí la lía un poquito. No pasa nada. Lo he hecho a propósito para dejar a una para que ataque Luka. ¿Qué técnica tiene ninguna? Ataca tú, normal, a ver. A distancia, con una pipa. Claro, estamos en el pasado. A lo mejor la pipa se ve raro. Vale, Luka es un poquito débil aún. La tengo que subir de level más. Ahora nos tocaría venir a la Catedral de Manolia, que a lo mejor está aquí la reina atrapada. Y la verdad es que me está enganchando muchísimo el juego. Llevo muy poquito rato de juego, pero ya este rollo de viajar al pasado, evitar que cambie la historia, el precioso pixel art de la época, que me encanta este tipo de juegos, ¿no? De mundo abierto, los castillos, todo esto. El sistema de combate me está molando también. Tiene un toque parecido a los Final Fantasy, porque es The Square. Y aún sin haberlo jugado en mi infancia, es como si lo hubiera hecho en el sentido de que me trae una nostalgia muy fuerte, ¿no? Quizás por el estilo de juego que es. A lo mejor lo streameo también, por si estáis interesados. Y espero que hayáis disfrutado de esta nostálgica experiencia, ¿no? Like si os ha gustado el vídeo, compartidlo, suscribiros, sígueme en Twitter, en Instagram, todo y... Un poco vídeo random, ¿no? Bueno, y nos vemos en otro vídeo streaming. Bye-bye. No estáis preparados. Oh, this is you crazy mother... No estáis preparados. No estáis preparados. No estáis preparados. Gracias por ver el video